Por primera vez en la historia de Tecpan, el ejército mexicano y autoridades municipales llevaron a cabo una ceremonia de incineración de bandera, acto que marca el artículo 54 bis de la ley sobre el escudo nacional, la bandera y el himno nacional, cuando se da de baja por deterioro un lábaro patrio que, en el caso de la de Tecpan, prestó servicio por 32 años. La bandera que fue incinerada fue adquirida por el gobierno municipal en 1984, en la última etapa de la administración del entonces alcalde Abelardo Ramos Tapia, hace 32 años, por lo que el paso del tiempo marcó su deterioro y era necesario reemplazarla por una nueva, explicó en su intervención el presidente municipal, Leopoldo Soberánis Hernández. Sin duda, como lo decíamos en el mensaje, es un día histórico para nuestro ya de por sí histórico municipio y sin duda esta es una ceremonia cívica de alta relevancia por la honra que se da a nuestro lábaro patrio, que conforme a las disposiciones legales hicimos la ceremonia de incineración con toda la solemnidad y el respeto que ello involucra y que son las disposiciones que emanan de la ley que para ello está establecido. Vemos que hubo buena respuesta de parte de las instituciones, de la formación de ciudadanía. Yo creo que aquí se demostró un acto cívico de participación ciudadana conjuntamente con nuestra Secretaría de la Defensa Nacional y todas las dependencias que hoy concurrieron, igual todas las escuelas que nos hicieron el honor de acompañarnos. Entonces, sin duda, fue una bella y hermosa ceremonia. Yo creo que nos removió desde lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Porque yo creo que cuando hablamos de nuestros mayores símbolos patrios, a cualquiera nos conmueve lo más íntimo de cada uno de nosotros y es una ceremonia hermosa. ¿Por cierto, la primera en la historia del municipio? Sí, sin duda es la primera ceremonia de incineración de una bandera que hemos estado usando por 32 años. Por ello, pues nos llena de satisfacción y de honor estar participando en una ceremonia de este nivel. Es un acto histórico. El acto que se llevó a cabo en la Plaza Cívica del Zócalo estuvo encabezado, además del municipio, por el mayor de Infantería Margarito Horacio Mendoza Cruz, representante del 109 Batallón de Infantería, ubicado en la comunidad del Ticuyenatoyac. Además de autoridades municipales, alumnos y maestros de instituciones educativas de la cabecera municipal y representantes de dependencias federales y estatales, ubicadas en TECPAN. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.